Hola, muy buenas noches, se trata de un deslizamiento de 250 metros cúbicos de tierra aquí en el barrio Gibraltar en Ciudad Bolívar. A esta hora me acompaña el ingeniero Álvaro Bravo de la Coordinación de Asistencia Técnica de FOPAE. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Causas del deslizamiento y cuántas casas ya han sido evacuadas? Muy buenas noches. Dentro de las causas del desprendimiento de material que se presentó, se encuentran las fuertes lluvias que se presentaron en el sector. Muy posiblemente se ha generado la ruptura o desempate de algunas tuberías de acueducto y alcantarillado y la saturación del material que se ha presentado. Dentro de las viviendas afectadas tenemos siete viviendas comprometidas hacia la parte baja de la ladera y dos viviendas comprometidas ubicadas en la parte superior. Ingeniero, muchísimas gracias. Durante el día de mañana se realizarán trabajos con la comunidad para determinar si ellos serán reubicados.